Bueno, ya arrancan los motocarretas a buscar, seguir eficientizando la recogida. Los motocarretas, donde no entre el camión, le toca a ellos ir a recoger ese residuo, esa basura, acá en el centro de San Francisco, para que no haya entaponamiento, el motocarretas estará presente y limpiando los entornos del centro, de las entradas, de las salidas. Es un bien que lo hemos creado nosotros en República Dominicana para los ayuntamientos y es una de las herramientas más importantes que ahora se puede tener porque incluye a quienes no se pueden incluir en una agenda con camiones. Así es que aquí estamos, son unos nueve motocarretas, diez con unos que teníamos que vamos a impactar a la ciudad para unir los contenedores, cajas abiertas con el camión Roll-off y también los demás servicios que tenemos acá en la recogida de la basura. ¡Gracias!